Bueno, le pusimos Pops and Bags y más adelante cuando ponga la tubería ya se va a escuchar ahora sí ¿Cómo se tiene que escuchar? ¡Oy! ¡Se siente rápido, güey! ¡Puta madre! ¡Me trae nervioso! ¡Vaya cómo va este, güey! ¡Me trae nervioso! ¿Qué onda, perritos? Bienvenidos a un nuevo video de Simona, güey. Que si quieren sombrillas, no, no queremos sombrillas, el día de hoy no queremos sombrillas, ¿por qué no? Va a llover, chéquense con quién estamos, ¿eh? Está jugando con mi... Jugando con la pago mañana. Ey, déjala, no la toques, es mi otro culito. Jugando con la pago. ¿Qué dijo? ¿Qué? Está que bueno que no escuchó. Bueno, también estoy conmigo aquí. ¿Qué te hace algo de mi otro culito? Bueno, estamos haciendo una reprogramación al BMW para que jale, porque la verdad no jala ni un carajo. O sea, bueno. Es lento como tú, güey. Es lento como este, güey. Igual de lento, ¿verdad? Igual de lento que tú, güey, ¿no? Bueno, cuando quede determinado de armar este, jale. Con el Sentra 2001 que tengo, el Sentry está viejo. Órale. Órale, ya te dijiste. Cerrado. Pues bueno, este güey está manejando unas reprogramaciones. ¿Qué marca, eh? Es Pro Tuner Solution. Es una compañía con la cual estamos trabajando ahorita para distribuir todo lo que es el kit de reprogramación para talleres o pequeños negocios. Y nosotros vamos a proveerle todo el mapeo de la computadora. Entonces, vamos a hacerle repro a este y yo creo que también al Camaro SS para que quede también mancina. Rápido y furioso como todos mis coches. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, este no es tan rápido, pero es más furioso que rápido. Está grabando TikToks. TikToks. Con el coche más rápido del Simon. El BM. ¿Sí? Claro. ¿Aproximadamente cuánto cuesta una repro para un BM de estos? Aproximadamente 11 mil pesos. Para estos BMs. ¿Y cuántos caballos aumenta? Mira, normalmente tratamos de subirle como es naturalmente aspirado, como entre un 10 y un 15% de la potencia. Ahorita además le vamos a incorporar unos Pops and Bands, Launch Control, todo lo que tú necesites para divertirte, ¿no? Y pues si vamos a seguir con los proyectos que tienes en mente, creo que con la modificación de la computadora vamos a poder hacer todo, ¿no? Todas las locuras que me haces. Vamos a ver cómo va a quedar este proyecto. Estoy muy emocionado de este BMW. En general, todos mis coches me fascinan. Pero creo que este es el que más puede quedar loco. Sí, porque es un proyectazo. Porque te vale madres también hacer las cosas. Claro, porque también como compras un coche así, lo vas a empezar a modificar, lo preparas y lo terminas haciendo una locura. Sí, como que lo compré para eso. Entonces es diferente cuando compras un coche para hacerlo cagada, que para tenerlo y verlo modificado. Aquí estás comprando un coche para hacer lo que corra. No estás comprando un coche que ya corre. Va a correr el cabrón. Y pues bueno, vine por una reprogramación y terminamos dejándolo. Ya saben que es mi cochecito un poquito que falla, pero va a quedar muy perro. Eso se los aseguro. Vamos a dejar más perro de lo que está. Vamos a empezar con la parte de White Body. El White Body es la primera modificación cabrona que le voy a hacer. Ya lo pedimos. Esperamos que esté llegando pronto. Y tengo unos rines ya especiales para este coche. Ya verán en otro video. Pero bueno, vamos por el R8 antes de que empiece a llorar. Porque vean eso. Salva, no conocía mi R8. Nunca me lo ha querido enseñar. Qué culero. Para ahorita lo vas a conocer. Lo vas a besar. Salva, reacción al R8. Buenas, buenas. ¿Cómo está usted, joven? ¿Cómo va? Bien, bien, bebé. ¿Y tú? ¿Cómo va aparte de desarmado? Chino. Entonces da tu perro para que él no me acerque. Está de aquel lado, amor. Ah, gracias a Dios. Te voy a su teléfono. No lo traigas, güey. Nunca había manejado tan desarmado mi volante. Es una locura eso, güey. Mira, estás así, güey. Mira. Y pues bueno, ya regresamos por el BMW después de unos días. Y aparte de todo, me lo están detallando. Creo que nunca lo había lavado desde que lo compré. Me parece nuevo, ¿eh? Nada más esto sí. Sigue del color horrible. Ahí se lo vamos a quitar. Bueno, este cabrón se está quejando de todo lo que le he hecho, de todo como lo he lastimado, que le dejé una marca en el culo. Eso es normal, bro. Agua caliente. Oye, ¿te pudiste sentar? Como cuatro meses, no. No es lo que estén pensando. Le eché una madre para limpiar motores en el culo, así. Y le quemó. Le dejó una pinche llagota. Como le gusta. Ahorita estamos poniendo este lado con pegamento, porque si no, iba a valer igual de verga que este. Este ya lo conseguí. Lo tiene neto de energía. A ver si se lo ponemos el día de hoy. Aunque es el color normal. Se va a ver horrible. Pero pues ya le pondremos más adelante el color que va a ser. Yo creo que se va a quedar este color, pero le voy a poner un diseño chingón. O no sé. No sé qué vaya a ser. Qué bueno que quedáramos. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Ya quedó de mil caballos? ¿Ya quedó? ¿1.500? 2.100. Bueno, le pusimos una reprogramación que más o menos, como vieron, le va a aumentar un 15 o un 20% del caballaje. Y acuérdense que la tubería ya no tiene catalizador, pero tienen dos resonadores, bueno, dos silenciadores muy grandes, ¿no? Sí, están grandes y por eso no están haciendo que suenen los Pops bien. Bueno, le pusimos Pops and Bags y más adelante, cuando ponga la tubería, ya se va a escuchar ahora sí. ¿Cómo se tiene que escuchar? O sea, chulada. Pero bueno, vamos a ver cómo jala. La neta, no sé qué tanto más vaya a jalar. Pero estaría bien un arrancón contra el SS. ¿Qué opinas? Este contra el SS. No, gana el SS yo creo, ¿no? Entonces es de 8. Bueno, bueno, vamos a ver por cuánto se van. ¿Qué tal si en este nos da una sorpresa y es rapidísimo? ¿Te imaginas? Bueno, yo creo que a tu Nissan 370 sí le gana a este. Claro. Yo sabía, yo sabía. Se le fue hasta la pintura original. Se le cayó la pintura original. ¿Ya le quiere quitar la chamba a Neto, dice? No, Neto, Neto es mi canal. ¿Cómo crees? Ahora ya pones faro. Entre bomberos no nos pisamos la manguera. Y pues ahorita también vamos a probarlo. Todavía no le pude cambiar este ring. Lo anda reparando ahí Neto. Entonces esperemos que ya esté. Voy a ir ahorita con Neto. Pero mientras vamos a darle una vuelta con Salva para probarlo. A ver qué tal quedó. Vamos a sentirlo. Pero antes, no sé si se acuerdan la perrita que rescaté. Aquí está. Mala. Ya le pagina de Instagram. ¿Quieres una pagina de Instagram? Marla. Chéquense. Es la mejor modificación que le he hecho, la verdad. Te gano. Es 5 caballos más. 5 caballos. No, 100 mamón. ¿Cuál es 5? Más caballos que lo que le pusiste tú. ¿Por qué manejas así, güey? ¿Por qué manejas así? ¿Estás grabando, idiota? Estúpido. ¿No sabes sacar un carro? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Le meto un volante de drift ya? Uno de drift. Pero primero aprende a sacar el coche de reversa. Sí lo sé sacar. Sácame esta mejor. ¡Oh, ese sí te va rápido, güey! ¡No vale, me trae nervioso! ¿Vale cómo es este, güey? Me trae nervioso. ¡Oye, sí jala! Antes le costaba un chingo de trabajo, como la primera hacía. Y iba muy lento. Ahora ya hace guau. Ahora entra el VTEC. Sí. Sí, sí, sí. Sí se sintió que cambió, güey. Ahorita vamos a probarlo en manual. A ver, vamos a probarlo. A ver, camarógrafo. Launch control. ¿Por qué cuando pisas para el acelerador no revoluciona? Porque está desconectado por la caja. No es... O sea, para no dañar la caja. Estos eran los tiempos, había que cuidar las transmisiones. Los protegían. Ahora ya... Protegían. Miren, ese, ese, le pisas el freno del acelerador y ya se... O sea, se lo podemos poner, pero... Me voy a poner más. ¡Uy, eh! ¿Cómo lo sientes? ¿Tú está bien? Olvida al señor, el señor, güey. ¿Uy, espera? A ver, cabrón, mame, ¿no? Sí, sí, eh. No tiene Pox & Max porque no se escucha pinche escape. No, sí los tiene, pero tienes que modificarle los escapes para que se escuchen. Si sí los trae... Ya urge. Ya urge. Estoy cada día más enamorado de esta mano. Imagínense cuando tenga el motor SOTE V8 aquí, transmisión manual, freno hidráulico. Pa' driftial. No mames, va a ser una chulada. Ahorita le metimos la repro a este motor para que sea un poquito más ágil porque lo sentía muy lento. En lo que hacemos todo el estético, que primero quiero empezar con el estético y después cambiar el motorcito, cambiar la caja y meterle otras cosillas más chingonas. La Hawaiana. Me ganamos esto. One, two, three. Una. Un jale. Dale. ¿Por qué no? Me voy a espinar. Dale, órale. Venga. Un jale con la micro, el micro, güey. Ay, perro. Ay, perro. Trae turbo, güey. Ya me alejimos, merga. Me costó trabajo, el arranque. Yo en lo personal ya no lo siento lento como antes. No, lo sentía muy lento. Antes sí estaba lento. ¿Tú lo sentías así? Sí, una carcacha. No, ahorita está poca madre. Miren cómo suena el motor, nada más. A ver, a ver. Cheque, se va a rayar mi coche, pero no hay pedo. Todo se va a probar. Ah, driftió, güey. Venga, bro. Uy, uy, rodillas. Che, maduro. Chequen esta chulada. A ver, préndenlo. Tiró 242. 242. Y 220 de torque. Justo ayer lo reprobamos. Se ve muy, muy tuneado, güey. Me gusta. Tiene un turbo de Subaru. Es un Mitsubishi. Trae biela ritara, un montón de cosas. Es el mismo motor que el de mi primo, ¿no? Y que está ya. No sé si se lo han visto. A la vieja. Este sí le gana a mi, veme. Sí, güey. ¿Sí? Pues vamos a vernos un jale. No puedo correr en las calles, bro. No, sí es cierto. Sí es cierto. Sí, la neta, tarifaste. A ver, para los que quieran una reprogramación, ya saben, les dejo aquí las redes de mi perrita. A salva. Pro Tuner. Y Pro Tuner Solution. ¿Cómo ven un jale de este contra este? Un jale de pelos, podría ser. ¿Se daría un jale de pelos? Motor 1.5 litros, 4 cilindros, un solo a bordelevas, 6 cilindros en línea. Podría ser un buen jale, yo creo. ¿O qué opinas? Si me gana, si me gana, contra el SS. Vamos a querer lo robando. Vamos a este 300. Transmisión manual. Es una joya. Le voy a enseñar qué tal jala. ¿Listo? Para probar la verdadera fuerza de... Lo voy a poner en cinturón. No vaya a pasarlo de la gitana. ¿De la qué? Lo que decía mi abuelita, que vayas a morir en manos de un petejo. Chinga tu madre. Así jala la cucaracha. ¿Eh? ¿Qué tal? Ahora sí ya jala, ¿no? Sí, güey. No, no jalaba ni más. No jalaba ni una b... ¿Qué tal, papá? ¿Unos jales? ¿Qué tal tú de medir? Va, va. Voy a ganar este 300. Cuatro te embezco. Dale, por acá ya vinta, si no... Regreso por acá. No, ya la cague. Voy a regresar por allá. Ya la cague, me fue horrible. Pasamos a ver rápido el cámara. Ah, bueno, vamos a perder. ¿Qué tal lo sentiste? ¿Te gustó? Hola, chido. Menosprecio mi chingadera. Ah, está bien, mamá. Vamos a ver cuando traiga un motor V8 con twin turbo. Mala, chido, mamá. A ver, editor, necesito que pongas casi todo este video en blanco y negro para que no se vea el color de mi Camaro SS. Pero, chequen esto. Las joyitas. Mira mi perrita Meme Byte. Después de 100 mil años, regresa. Meme. Y las dos coyotas allá atrás, chequen esto. Esto está épico. Nada más faltan algunos cochecitos más. 10 mil likes si quieren que haga el video de mi garage casi completo. Todavía no está completo. Casi completo. Y les voy a detallar cada coche para que vean lo que les he metido y les voy a contar un poco de la historia de todos. Entonces, vayan a darle like a este video. ¡Qué chulada! Todavía no queda. Le faltan unos detallitos más que ya verán. Ya verán en el video. Yo creo que va a ser el próximo video de esto. Podría ser. Presentando mi nuevo Camaro. Oigan, pues, estuvo bastante perra esa modificación. Porque sí lo aumentó mucho. Estaba muy lento y ahora lo siento un coche bien. No es el más rápido del mundo. Pero, van a ver cómo va a quedar. Va a quedar muy cabrón. De hecho, el video de hoy que voy a grabar está muy cabrón. Muy bueno. Entonces, suscríbanse. Denle a la campanita. Váyanme a seguir en Instagram. Y nos vemos en el siguiente. Gracias por todo el apoyo que me están dando. Saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!